Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, el último Level Up Show del año, mi Quake. ¿Cómo ves? Como siempre me acompañan, Quake, y les tengo que decir lo que siempre digo. ¿Cómo estás, mi Quake? Pues súper emocionado porque esta es una época de reflexiones, el último Level Up Show del año, el último programa también, y pues es el momento para regresar, reflexionar, revisar qué fue todo lo que sucedió en el año, de una manera un poquito breve porque, pues vamos, es fin de año, ya queremos irnos a la fiesta, queremos irnos a la reunión, pero no podemos quedarnos tanto tiempo aquí. Así es, así es. Entonces vamos a hacer un como breve highs y lows, las altas y las bajas del año, en donde vamos a revisar las cosas padres que pasaron en el año y las cosas no tan padres que pasaron. Los bullet points, ¿no? De cosillas ahí que hubo y cosas que también puede haber para el año que viene, cosas que tal vez nos emocionen, ya saben todo lo que aquí les encanta. Sí, también vamos a tener tiempo para hacer eso. Digo, no esta semana, la siguiente, revisar las predicciones que hicimos la semana, la semana pasada, el año pasado, el año pasado siempre hacemos estas cosas, que damos las predicciones y regresamos un año después a revisar. A ver, tú dijiste esto y se cumplió, no se cumplió. También hicimos una dinámica muy padre en la que listamos los juegos del año, o sea, los juegos que iban a salir este año y les poníamos, a ver, ¿tú cuánto crees que va a tener de calificación? No, es todo muy chistoso la última vez que lo hicimos. Y pues bueno, vamos a repetirlo para el programa, porque es una dinámica bien chida. Sí, está muy padre. Y luego te ves tú y dices, ah, qué tontería o dices, órale, a cine o cosas que ni siquiera pensábamos que iban a suceder. Sucedieron. Sí, sí, pues Microsoft de Activision, yo creo que esa nadie le dio. Y hay varias de esas cosas y vamos a empezar con las cosas bonitas. Vamos a empezar con lo bonito y es que hubo grandes juegos este año. Tal vez no fue el mejor año de los videojuegos, o sea, de 2021, 2020. Yo no me acuerdo cuál fue, estuvo mucho mejor, pero este año también tuvimos grandes, grandes juegos, sobre todo dos de los que siempre estamos hablando aquí en el show, Elden Ring y God of War. O sea, fueron como los dos grandototes. Entre muchísimos otros juegos que de plano vinieron casi de la nada, como este de Vampire Survivors, que ya tenía muchísimo tiempo en Early Access, pero de repente tuvo este ascenso en popularidad que pues nadie se esperaba. Entonces, fíjense, hay muchísima gente en los comentarios, muchísimas gracias, amigos, en los comentarios que nos dicen, güey, gracias a ustedes, estoy jugando Vampire Survivors, ¿no? Entonces. No, yo se lo recomendé a un amigo así en la borrachera, así de, oye, Vampire Survivors, juégalo. Y me vio como la semana que entré y me dice, güey, ¿qué me hiciste, güey? O sea, no lo puedo dejar, güey. O sea, es el juego más adictivo del mundo. Sí, está increíble, güey. Lo mismo que el sueño de Neta es de estar ahí y lo peor es que te come horas y no te das cuenta. Es de esos juegos como Hades que también Neta te la aplican de empiezas una partida, dos segunditos después ya terminaste 45 minutos. Sí, ni te das cuenta y dices, uno más, uno más. Es que no se siente, eso es lo peor, no se siente cómo pasa el tiempo. Sí, es como en Age of Vampires o en esos juegos City Skylines que puedes estar ocho horas y de repente, ¿qué hice de mi vida, güey? Es como Las Vegas ese juego, no es loco, con las lucecitas, con cómo se siente. Parece que nos paga a Vampire Survivors, pero la verdad, muy bien merecido esto que hablamos de Vampire Survivors, porque bueno, en algún momento en la reseña le puse una máquina pabloviana bien engrasada. Es que es eso, me gusta tu definición y bueno, está Vampire Survivors, uno que no he podido jugar, maldita sea, pero que ya está en mi radar también, Cult of the Lamb, que también lo hemos estado. Es la cosa más cute. Y ya me dijeron, no, tú que eres metalero, dale, dale a Cult of the Lamb. Y eso fue como lo que dije. Tienen un humorzazo también, se sabe, o sea, saben de lo que se están burlando, pero como lo hacen de una forma tan cute, está muy, muy padre. Sí, no tengo muchas ganas de jugarlo. Este Shredder's Revenge de Teenage Mutant Ninja Turtles también estuvo increíble. ¿Qué otro juego hay? Tunic también estuvo muy bien, Stray también estuvo muy chido. Crisis Core de Final Fantasy ya nos llegó al final de la fila, pero también estuvo increíble ese juego, se lo recomiendo mucho. Como les decía, es como un DLC de Final Fantasy VII Remake. Entonces, si les gustó Final Fantasy VII Remake, les va a gustar Crisis Core. Sí, entonces, pues la verdad, el año no se resintió porque venimos de estos dos años post pandemia, o sea, el 2020 de la pandemia, 2021, se sintieron muchos estragos de la pandemia, de todos los proyectos que se retrasaron. Todavía se llegó a sentir más o menos en 2022 y esto hace que 2023 venga atascadísimo, venga así, estaqueadísimo de grandes juegos. Sí, porque ahora todas las personas que no tuvieron oportunidad, todos los estudios y demás, ahora sí como de bueno, ya, ya estuvo mucho tiempo en recesión, sacan todos los productos. Este va a ser el año de Xbox, escúchenme. Híjole, yo pienso que todavía le falta. Pues va a tener Redfall. Bueno, ya hablaremos de esto el siguiente programa, pero para que los grandes, pero en serio, los megabombazos de Xbox lleguen el siguiente año, o sea, 2023, los debieron de haber estado anunciando 22. Pues es que se supone que sale Redfall, se supone que sale Atomic Heart, se supone que sale este... Starfield, perdón, este... ¿Starfield es exclusivo? Sí. Ok. Había otros dos o tres buenos. Sí, no, es que tienen una... Tienen muchísimos estudios que todavía no muestran sus grandes proyectos. Eso es lo que a mí me tiene, por ejemplo, intrigado. Tendremos una nueva entrega de The Elder Scrolls con la compra de Bethesda por parte de Xbox. Ya está anunciado. Ya está anunciado, no creo que llegue en 2023, pero por ahí va a estar, y menos ahorita con Starfield. Me sorprende que no llegue en 2023 si llevan como 15 años reimprimiendo Skyrim para poderse enfocar en otra cosa. Claro, pero ahorita están enfocadísimos en Starfield, entonces... ¿Es de Bethesda o Starfield? No, ok. Bueno, es que sí, se me olvida que Bethesda no solo tiene los Elder Scrolls, que tienen demasiado en su plato y que ya tienen propiedades como Doom y así que ya... No, pues tienen Fallout, ahora tienen Starfield, que es una nueva IP. ¿Desde hace cuánto no saca una nueva IP de Betelga? Pero Starfield es el que vimos que es como justamente un Fallout, pero en el espacio, ¿verdad? En el espacio, sí, sí, con navecitas y a la exploración. Pero bueno, esto ya lo estaremos hablando la siguiente semana en las predicciones. Otra cosa que tuvimos este año es el lanzamiento del Steam Deck. Ay, ¿cómo le traigo? Sí, ya, 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 mándenos unos Steam Decks porque viene precisamente a competirle... No sé si a competirle a Nintendo. Creo que no podría competirle a Nintendo, pero sí a abrir como... A ver, es un pedacito del pastel. Ándale, ajá, abrir un poquito de la rebanada del pastel, robársela un poquito y, pues, probar, ¿no? Ajá, es otro mercado. Es más a nosotros, ese mercado. O sea, como a la onda más... Entusiasta, jugador, hardcore, sí, 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 sí. Porque los juegos ya los tiene, ¿sabes? Sí, no, ahí están. Ya tiene su librería con miles de juegos, cientos, no sé, decenas de juegos. Nada más en la manera de jugarlos, ¿no? El hardware, todavía yo pienso que su barrera es la disponibilidad. Si se fabrica de manera oportuna, veloz, si tiene un buen precio, va a empezar a inundar en el mercado. Porque el Nintendo Switch está demostrando que hay una necesidad. Hay una necesidad de los juegos portátiles. Hay una necesidad de que tengas un... Ajá, de que tengas una tablet con las capacidades suficientes. Está demostrando eso. Es que ya es una computadora portátil. Compo, compo. Sí, ya es una compucha y derecha. O sea, ya el nivel que tiene... Y la verdad, si yo estoy contigo, yo también ojalá tuviera uno. Se me hace, por ejemplo, algo muy chistoso de que vengan medio a competir con Nintendo. Pues, curiosamente, justo subieron un tráiler en el que se les fue un screenshot de la pantalla del Steam Deck. Con el emulador de los juegos de Switch ahí. O sea, tuvieron que resubir el video en friega y todo. Pero se me hace muy chistoso porque lo único que hicieron es demostrar que, pues, el hardware corre sin ningún problema de esos juegos. Y si corre eso, si corre más. Estamos hablando de que es tremenda consola. No, es un maquinón. O sea, yo desde que lo vi dije, ay, no sé qué tan pulido vaya a estar. Salió, no estaba tan pulido al principio, pero poco a poco han ido como reglado. Justo es lo mismo que yo pensaba, o sea, porque, por ejemplo, en una consola tan compacta, eso de la optimización de la ventilación y demás me parece un desafío que, pues, ojalá resuelvan pronto. Pero por lo que, por lo mientras, en lo que llega, la verdad es que sí. Y estoy de acuerdo contigo. Lo único que le hace falta es ser un poco más costeable para el público general. O sea, que no sea una consola de 25 mil pesos, porque pues ya ahí como que ya no es tan intuitivo decir. Bueno, voy a ahorrar para Navidad para comprarme mi Xboxito de 13 mil pesitos, que es más saludable. No, no, ni eso. No, no, no. Seis mil pesos la Xbox Series S, que también fue una oferta. Tiene que llegar a ese precio. Tiene que la Steam Deck para realmente competir la Nintendo, tiene que llegar a ese precio. Seis mil pesos. Todavía diez mil podrías decir. Bueno, pero como lo que cuesta un OLED, más o menos. O sea, dices, ok, va, pero ahorita todavía está fuerte. Y en nuestro, en nuestro economía, en nuestro país, no, pero más a Latinoamérica, pues no llega tan fácil. Sí, exacto. Yo creo que estamos en esta etapa de consumismo temprano. ¿Cómo le llaman? Early adopters. Early adopters, donde los que realmente están interesados y cautivados con la tecnología son los dispuestos a dar ese madrazo de dinero, ¿no? Ajá. Pues bueno, queremos un Nintendo Switch. Otra cosa dentro del año es de que los eventos presenciales regresaron. Eso estuvo chido. Y eso no solo en los videojuegos, en todos lados. En todos lados. Puedo ir al super sin. Cobrebocas. Ajá. Ajá. Este. A los restaurantes, a los cines. Ya fui a un concierto. ¿Qué concierto fui? Sí fue un concierto. Ay, no me acuerdo. No, no, no. Creo que no he ido. Creo que fue lo del Hell and Heaven que no pude ir, pero en fin. Yo ya, yo ya voy a todos lados. A mí ya me vale que eso también ya he ido a muchos conciertos, muchas cosas. Entonces, sí, a mí también ya estoy feliz. Y en hablando de videojuegos, pues está bien cool que ya Gamescom, TGS, este todavía Gamescom Quick no está presencial, pero bueno, este va a suceder más tarde que temprano, pero va a ser. Pero sí, ya ver los eventos presenciales otra vez como cambia. O sea, es más ver el mundial, lo estás viendo con gente y dices, ah, por fin estamos volviendo a la normalidad. No está rico. Ya está muy padre también el poder. Y pues viene la promesa, no? Del E3 el siguiente año que va a ser presencial. Ojalá precisamente el hecho de haberse tomado un hiato, de haber hecho eventos, los haga que el nuevo si le echen ganas, que no sea, que no haya desastres como lo que hubo en la Twitch con donde se partieron la espalda. La pobre muchacha. Exacto. O sea, como que ojalá sea una también oportunidad por parte de las empresas para que nos den lo que nos merecemos, porque también durante la pandemia mantuvimos muchas industrias. Los consumidores, o sea, cuando te pones a ver cuántas empresas. Los más ricos hicieron más ricos. Exacto, es lo que iba a decir. Cuando te pones a ver la cantidad de riqueza que amasaron las personas más ricas del mundo, si dices como de oye, o sea, también un poquito de este lado, no? O sea, justo capitalismo, chau, exacto, rapaz y depredador. Pero justo no sé, yo digo que ya estamos en un punto donde insisto, como lo he dicho varias veces, ya como consumidores tenemos esa oportunidad de estar exigiendo. Ojalá nos den lo que nos merecemos, porque pues el gaming es algo serio, es algo ya prestigioso, es algo importante de tener merecemos esa importancia. Perdón, aparte, igual y la pandemia salvó al E3, porque el plan que tenían estaba espantoso, o sea, con influencia, o sea, ya estaba horrible, o sea, de en serio se veía mal. Ajá, entonces el E3, la ISI está advertida, está advertida de que si no hace un buen, un buen evento que pues tiene que tener fans, tiene que tener la importancia mediática de la temporada. O sea, tiene que tener eventos, tiene que tener grandes compañías, tiene que tener los juegos, tiene que complacer medios, tiene que complacer prensa y también fanáticos. Y no solamente los fanáticos que van ahí, sino los fanáticos que se sintonizan y lo ven por internet. Los de nuevo ingreso, por decir así. Ajá, no, y quienes lo ven por stream, o sea, tiene una gran chamba, pero esta es la gran promesa, ¿no? De que lo puede hacer y ojalá sea muy bueno, porque este año, el 2022, sí se resintió la falta del E3. Sí, sí. Esta temporada sí estuvo como medio insípida. Sí, la gente que lo criticaba mucho de no, el E3 está muerto y a mí no me gusta y no sé qué. Este año sí dijeron, hace falta algo, o regresas, que sea como el E3, ¿no? Entonces, a ver qué pasa y qué hacen. Ojalá resulte un buen evento, un bien organizado. Es que justo ahorita mencionaste todas las minucias que se requieren. Es difícil, porque como bien, o sea, mencionaste muchas personas a las que pues sí se les tiene que complacer. A los fans, a los que atienden, a los que ven por internet, a los exacto, a prensa. A expositores también. Exacto, o sea, hay toda una burbuja. Influencers. Exacto, hay toda una burbuja que no debe ser fácil mantener, pero pues. No sé, o sea, ojalá, insisto, si se le dé ya la seriedad, se vaya a donde se quiere. Porque pues eso de que los eventos sean nada más como de así vas a tener que hacer fila 40 minutos para jugar 5 minutos de un juego que va a salir el año que viene. Y como que no haya nada, no haya interacción, no haya como premios. No sé, se me hace. Porque eso es lo que yo vi. Yo no he ido a una E3, pero eso es lo que yo estuve viendo que pasó. Y pues tiene potencial. Tiene potencial, pero tiene lo suyo. O sea, yo veía a la gente formada y todo y decía, a ver, si yo estuviera aquí como organizador, no organizador, sino como fan, persona externa, digamos, que pagó su boleto. Pero veía los juegos que había y decía, híjole, si lo vale. O sea, yo por echar Final Fantasy Remake antes de que saliera, Cyberpunk, que otro estaba en ese tiempo? Estaba Monster Hunter, Final, me acuerdo que estaba Dying Light, Dying Light, había Sekiro. No, eso fue en 2019. No, estaba. Hijo, es que no me acuerdo, pero había como 7, 8 juegos que decía. Sí, sí lo vale, porque aparte luego los demos no son de 5 minutos, sabes? O sea, a veces sí te das tus 10 minutitos. Había un Call of Duty por ahí, este un Assassin's Creed, Skull and Bones. Creo que estuvo también ese año. Entonces está, está cool. O sea, si pusieran como muchas consolas, lo organizaran bien para la gente que va, podría ser un gran evento. O sea, mucha gente pagaría por jugar Final Fantasy antes de que saliera, sabes? Pues ojalá, ojalá lo hagan. Otro, otra cosa para mencionar. Muy buen año para el Game Pass. En general, yo siempre lo he dicho. Yo no tengo Xbox, pero cada que veo los beneficios del Game Pass, digo, santo Dios, por qué no tengo Xbox? Incluso si no tienes Xbox ya con una PC. Ah, ya tiene una gran librería de juegos para PC. No sabías, no sabías que. ¿No sabías? Game Pass tiene su apartado de juegos para PC. Muchos se comparten entre la librería de Xbox y los de PC. Hay lanzamientos exclusivos como el Total War, Warhammer 3, pero la lista sigue creciendo. No son los 300 y pico juegos que hay en Xbox, son como 150, pero aún así, el Dark Tide, por ejemplo, el Warhammer Dark Tide que acaba de salir ahorita en diciembre. Por eso un poquito, ya está. Estuvo en PS4, todos los PS4 están ahí, está el Force, están los Gears. Todo eso lo había escuchado, que tenían los juegos en lanzamiento, pero como que Xbox Game Pass no se me había cruzado por la cabeza. También ya estuviera en PC, o sea, como que también como que yo estoy muy acostumbrado a que mi PC Gaming se hace exclusivamente a través de Steam. Entonces, como que mis fronteras no se habían abierto, pero esto que me estás diciendo yo no tenía idea. Y aparte, si te da el primer hit, el primer llegue de Game Pass es a 10 pesitos. O sea, la primera vez que lo contratas, dices así, por primera vez 10 pesos. Y luego son 99 al mes nada más. El de PC, el de PC son como 250 porque es el Game Pass para PC. PC Game Pass se llama y si está como en 200, 299, algo así, no estoy seguro. Y si también incluye el servicio que nos mostró nuestros amigos de Xbox donde juegas tus juegos a través de la consola virtual. Y aunque tu computadora no sea una tostadora, puedes. Por la nube, sí. Ah, ya, o sea, sí, 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 claro. No, está increíble. Game Pass es una maravilla. Ahora, muy buenos juegos en PC, muy buenos juegos. O sea, yo presumiendo justamente casi con envidia lo maravilloso del Game Pass y no sabía que estaba al alcance de mis dedos. No, y luego está bien gacho porque ya te acostumbras a vivir así y es como, oye, Cult of the Lamb está en Game Pass, no. Entonces no. O sea, ya te acostumbras. Sí, de hecho, justo cuando llega Game Pass lo juego. Sí, he escuchado a varios hacer eso, qué curioso. No manches, pero no sabía qué buena revela. Pero bueno, una buena revelación para mí este 2022 antes de que acabe, porque yo juraba que nada más era una joya, pero exclusiva. Sí, sí, métete, no sé, buscan Google PC Game Pass y ve la lista de juegos. Hay muchísimos de los que están nominados para The Game Awards. Está Inmortality, Tunic. Está Inmortality, cool. Hasta Forza, los Age of Empires, varios de EA, varios de EA también, muchísimos juegos de EA, sí, 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 porque también viene incluido, digamos, como la suscripción de EA, EA Access. Entonces tienen los Need for Speed, los Battlefield. No, no acabas. O sea, se vuelve como Netflix. Es que exacto y luego no sé, siento que particularmente con los juegos o no sé si es por el valor agregado que yo les doy, pero de repente sí se siente mucho más cañón en el que recibas jueguitos por 200 o 99 pesos al mes, porque son juegos completos. No, no, lo vale total y absolutamente. Si es a 250 pesos al mes, es que algo también había leído de que Xbox ahorita está apostando a perder. O sea, que por ejemplo, a cada consola, siempre ha sido su modelo de negocio, pero pues es que si tienes todo el dinero que tiene Microsoft, pues obviamente puedes tirar los dólares hasta que te adueñes de todo el mercado. Es que le están copiando la estrategia a Amazon, así de acaparar todo un mercado para que cuando ya seas el único que queda, ya pones los precios como quieres. Pero si es un súper valor Game Pass, o sea, te pones a pensar y yo lo digo, si te pones a pensar en la era dorada de la piratería o como lo quieras ver, donde te gastabas, no sé, 50, 100 pesos en un juego, lo que fuera, no tiene, tiene un mejor valor Game Pass. Así lo dejo. Exacto. Porque das 250 pesos y tienes todos los juegos que tienes ahí. El original, con todo bien. Entonces Game Pass es mejor incluso que la piratería. Imagínate nada más el servicio. Sí, no, 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 no. Es una bella. Sí, pues viene del paradigma de que si le das a la gente la disponibilidad a buen precio, pues naturalmente va a ir a tu servicio. Exacto. Vuelve a vosoleta hasta la piratería. O sea, ya ni quien piense en eso, ¿sabes? Es como todavía habría razones para, por ejemplo, la última vez que quise jugar el Mirror's Edge de EA, lo descargué de Origin y me encuentro con una pantalla que te dice no tienes el DLL de la activación de Origin. Así que me voy a los foros, te dice güey, píratelo y de ahí copias el DLL y lo pegas y ya. O sea, en este caso, pues hay razones. Sí, hasta se necesitaban, ¿no? Ajá. Para que corría el juego. Yo lo defiendo mucho. O sea, justo de hecho me siento como un pelmazo de haber hablado tantas maravillas del Game Pass sin saber que estaba en el DLL porque justo es súper valor agregado el que le dan. O sea, yo creo fervientemente, como lo he mencionado antes, en la curación y por decirlo de cierta forma, restauración y conservación de cultura, esto incluido los videojuegos. Y justamente por ese tipo de tonterías, o sea, que ya no ibas a poder disfrutar del trabajo de todas las personas que hicieron Mirror's Edge y demás solo porque estaba detrás de un codiguito de porquería. O sea, yo siento que ese son el tipo de cosas también que luego no vemos del Game Pass porque pues ahí están un montón de juegos que tú pensabas que ya no tenías acceso y que están aún a una descarga. O tratar de jugar Seven Guests hace 10 años. Híjole, qué infierno era eso. Pero bueno, sí, no, tenías que correrlo en dos y bajar un emulador de dos. Era un súper rollo jugar Seven Guests, pero bueno, ese es otro tema. También anuncios muy esperados que llevábamos años esperando se dieron este año. El primero fue una filtración, pero Grand Theft Auto 6 ya está en desarrollo. Vimos un poquito de la parte del desarrollo y la gente hay que feas gráficas, dude. Carnal, es una. O sea, yo hasta estoy impresionado. Si así se ve en alfa, wow, con cómo va a estar. Yo creo que era pre 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 alfa. O sea, eso era omega. O sea, todavía que dicen que era de 2002 de PlayStation. No, no, pero lo que vimos era como de 2019. 2016, 2019. Era muy viejo lo que vimos entonces y la gente ahí se ve horrible, dude. Carnal, o sea, todo el desarrollo. Los juegos, o sea, no piensen que se ve bonito cuando los empiezas a desarrollar. O sea, los juegos cuando nacen son bloques. No, ni siquiera es Warframe, son bloques así súper crudos o que te dan una vaga idea de cómo se mueven las cosas. Y ya hasta el final, después de tanto trabajo, digamos que el último artista le pone así como la última ramita y ya se ve una obra de arte. La textura es lo último. Entonces, gente, bájale de acá y dense cuenta que es un muy hecho, o sea, muy, muy beta. Entonces, pero bueno, lo vimos, se ve chido. Parece que la protagonista hay una mujer protagonista y un hombre protagonista. O sea, como que va a estar entre las dos y yo no sé cómo va a ser Grand Theft Auto en esta sociedad políticamente correcta, porque es el juego más políticamente incorrecto del mundo. Bueno, pues entonces quién sabe qué vayan a hacer. O sea, en una de esas. Yo creo que se van a reír de eso. Justo. O sea, yo creo que en una de esas les pasa un poco como a South Park que tuvieron una en un punto la disyuntiva, no dos opciones o seguir igual y seguir atacando como lo hacían y demás. O aprender un poquito y conservando su estilo, seguir como por esa línea, pero siendo un poco más respetuosos. Y la verdad es que sí. O sea, a mí algo que me gusta mucho South Park es que han aprendido de sus errores. O sea, por ejemplo, luego se aventaron unos chistes excesivamente transfóbicos que después aprendieron de ello y dejaron de hacerlo así, sino que lo empezaron a hacer con mayor creatividad, mayor humor. O sea, como que siento que Grand Theft Auto puede apuntar hacia allá. Sí, que también esa es otra reflexión buena. Creo que yo del 2022, o sea, el darnos cuenta que ya no estamos para estar polarizando de que si la mujer puede o no jugar y demás. O sea, ya el espacio es para todos. O sea, el backlash todavía me acuerdo bien que hubo al respecto. ¿Cómo? ¿Una protagonista mujer en Grand Theft Auto? Es que no, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, brother, el 50% de la población son mujeres. O sea, no sé, son el tipo de reflexiones que también. También en The Last of Us todo lo que le cayó por todos lados. O sea, exactamente. Y a mí ya se me hace muy tonto eso. O sea, se me hace una forma de pensar muy vieja. A mí se me hace ahí. O sea, y ahora sí que se siente agraviado el que tenga que sentirse. Se me hace muy ahí en ridiculez con el hecho de también andar criticando a otros por la consola que juegan. Cuando yo lo o sea, yo la verdad sí me meto a los comentarios de level. De hecho, muchas personas sabrán que respondo y demás. Yo cuando me meto y veo el como de asqueroso, ya sabía que se le estaban cromando a PlayStation y cosas así. Es como carnal, ya o sea, ya es 2022, ya, ya está hermoso que tengas toda esa pasión por tu consola. Pero ya, aparte es chistoso. Si así estudiarán, creen que le vamos como a una. O sea, nuestra chamba es jugar todos los videojuegos. O sea, no es como nada más jugamos estos, nada más jugamos estos. Ay Dios, sí, y entiendo. O sea, que también es algo válido, que igual hubo algún punto en el que sí hubo parcialidad. Sí, cuando era Nintendo y Sega, dudo. Cuando salió el primer, no, el primer Xbox, el 360 todavía podías medir. Ahorita ya. Ya a este punto y en general también como que el hablar de estas cosas ya también te da. Es de niño rato. Y además, este, todas las consolas están fabricadas en China. Exacto. Tiene gente de venimos del mundo. Qué buena es eso. Todos son chinos. Vive gente en chino. Ajá, o sea, fabricados por niños, además. Eso. Ok, dejemos ese tema de lado y vamos a ver otro anuncio esperado que ese sí llevábamos. Bueno, yo llevaba desde que nací, esperándolo el regreso de Silent Hill. Dios mío, muchas gracias. Me has mirado a los ojos y por fin. No manches, te miró y te llenó de gracia. O sea, no manches cuántos lanzamientos de Silent Hill va a haber. Maldita sea. No, sí, después de todo la porquería que le pasó a esa pobre franquicia, pues ya por fin vamos a tener un remake de Silent Hill 2. Ahí me hubiera gustado más del 1, la neta, pero pues no puedo tener todo lo que quiero y curiosamente como que dije no, es que Silent Hill 2 es el que más ha vendido y el más exitoso. No, Silent Hill 1 es el que más ha vendido y por mucho. Bueno, sí, me metí a ver todas las estadísticas, porque dije por qué el 2? O sea, por qué? Pero es que el 2 es como el más querido en Norteamérica, que es diferente, pero el más vendido fue Silent Hill. El primero en el 2 puede ser como el mejor aterrizado, no? O sea, con la historia más accesible, que igual y por eso resonó con más gente, pero igual tiene mucho sentido que sea más conocido en Occidente. Sí, sí, y Konami está como tratando de dejar Japón un poquito de lado. O sea, muchas compañías lo están haciendo y se están enfocando un poco más en Occidente. Entonces, pues sí, el paso lógico era que fuera Silent Hill 2 y no la maravilla joya de la humanidad que Silent Hill 1, pero está bien, está bien, me da gusto. Y aparte de eso, también me anunciaron Silent Hill F, creo que se llama y otros dos como juegos ahí misteriosillos de Silent Hill. Sí, a mí el que más me llama la atención fue este que está involucrado, Anapurna Interactive, que más bien va a ser como una especie de narrativa, no sé, no lineal, un poco convencional, como usualmente ellos pues suelen elegir sus proyectos de este estilo. Por ejemplo, Inmortality, no sé, los juegos estos de Sam Barlow, Telling Lies, Her Story. Anapurna es muy artístico. Uy, ajá, sí, imagínate, es como el A24, ¿no? Ajá, es el A24. El A24 de los videojuegos, sí, sí, sí. Son los Cuarón de los videojuegos. Entonces, por ahí tiene propuestas interesantes. Y el mismo Silent Hill, Silent Hill F, tiene pues, pues es diferente, ¿no? Siendo ambientado en Japón, no tanto como este pueblo norteamericano y... Es que la raíz de Silent Hill siempre fue artística, o sea, los libros en los que está basado, la forma de decir las cosas, los autores, del cine en el que está basado. Todo eso siempre fue como el cine alternativo, nunca fue el triple A, ¿sabes? Y esa fue la diferencia, la diferenciación que hicieron hacer con Resident Evil, que Resident Evil sí es como una B-movie gringa chafa y ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer la película artística. Sí, justo, pues tenemos nuestro video de Team Silent, justamente donde hablamos exactamente de eso, de cómo la visión de estos güeyes era que querían hacer un proyecto que a la gente se le quedara grabado. Y pues, ve nomás. Sí, que justo Team Silent, no sé si llamarle Team Silent Hill, yo le digo Casey E.T., o sea, porque era Konami Computer Entertainment Tokyo, porque Team Silent como que no existe como tal. Es rara la historia de Team Silent Hill. Sí, 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 ahí. Pero bueno, entonces está este súper anuncio y pues yo muerto de gusto, ¿verdad? ¿Qué otros anuncios? También yo con este tema ya expresé mi reserva, no sé cómo que siento que es explotar propiedades a lo güey, pero pues es bueno que se esté incursionando en las adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla. La verdad es que yo no le tengo nada de fe a la película de Mario, pero, pero se ven súper buenos los trailers. La verdad, o sea, es el trailercito que vimos en los Game Awards de cómo se iba moviendo a través del mundito este con las plataformas estas invisibles como en el juego. Sí me hicieron decir, bueno, va, va. Sí, por lo menos es algo que dices, va, me voy a dar el chance de darle una oportunidad. Exacto, y pues Sonic tuvo muy buen éxito y ya por eso ahí viene su segunda entrega. Yo la verdad creo que el éxito se debe a que Jim Carrey hizo. Carreó la película, no, pero Carreó la película, Carreó. Sí, justo. Sí me salió bien, me salió bien esta roba, sí, sí, lo hizo bien. Sí, sí, porque por si no recuerdan, tenemos aquí el protagonista, no, el villano, no, el protagonista de la película que está aquí. Sí, entonces yo vi la primera y le hubiera quitado a este protagonista humano. Exacto, justo es lo que iba a decir, porque justo termina volviéndose una película de cómo el personaje se hace amigo del criaturito. Del güey que tiene el nombre en el título. Exacto, y justo este como trope, esta tendencia se ha repetido varias veces como con Alvin y las ardillas y demás, donde se trata no del personajito, sino de el personaje humano que interactúa con el personajito, que yo algo había leído que tiene que ver con guionismo y todo y que necesitas tu. Sí, para relacionarte. Exacto, 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 exacto. Pero brother, yo no quiero relacionarme con Sonic, yo quiero ver a Sonic. Ya tiene un nombre, o sea, por algo le estás haciendo la película a Sonic. A Sonic, exacto. No, o sea, la gente va a ir a ver a Sonic. Y creo que Mario sí lo va a hacer como tú quieras. Exacto, y se ve ya desde ahorita y por eso digo, siempre esos proyectos me vienen, o sea, me los tomo con un granito de sal, pero eso en particular, la verdad, a ese sí no le tengo completo repel, ese sí me hizo decir, va, esa sí la voy a ver al cine. La verdad. Yo como les decía, no veo trailers porque no me gusta spoilarme, entonces solo vi el teaser del principio y no he vuelto a ver nada. El otro día estaba en el cine y estaba así de esperando a ver a qué no sé cómo leyes para ver trailers de videojuegos. Y el del Game Awards, es que estuvo buenísimo. No, no, perdón por spoilarte, perdóname, ya te dije un poco. Sí, está muy bueno. Además tuvimos muchísimas otras adaptaciones. Edge Runners que vino a darle al golpe de autoridad. Juéguelo, juéguelo, por favor. Con una serie de Cyberpunk, híjole, buenísima. En serio, no hay obras, porque fíjense, esto fue algo que vi en los comentarios. No me gustó la manera en la que acabó Edge Runners, era muy depresivo y todo eso, pero una obra Cyberpunk que no te deprima, no es una obra Cyberpunk. Lo que sí ya han hecho es como apropiarse del género. Entonces hacen como estas experiencias, pues un poquito más reconfortantes, teniendo la estética Cyberpunk, es más chill, más de pasarla bien y como que ver el lado brilloso de las cosas dentro de esta opresión que es Cyberpunk. Pero no, chavo, o sea, la esencia del Cyberpunk es distópico, ¿no? Es ardua, exacto, exacto. Tiene que estar feo, el Cyberpunk es feo. Se tiene que deprimir. Feo, muy colorido y eso está como padre. Eso es lo que me gusta. De hecho, eso es lo que captura la esencia, el hecho de que a pesar de que todo esté en decadencia, se siga viendo bonito, bien pintadito, que parezca que no. No, justo, o sea, totalmente de acuerdo. Y aparte de la mano de Studio Trigger haciendo unas animaciones. Fíjate, el último, el último anime que no logré superar por la calidad así absurda que tenía, así excesiva, fue Kill la Kill, hecho por Studio Trigger. Y ahorita vienen a superarse con este. ¿Sabes eso? Cyberpunk, Sedge Runners. Híjole, para mí es lo mejor que hay en el anime. Y pues ya no he visto tanto. Precisamente por eso, porque noté ahí algo como que estaba cayendo en calidad, animaciones. No sé, eso es un tema. ¿Cómo los explotan a los creadores? Que si no manches, está horrible. Cortan muchas esquinas, como suelen decir. Exacto, exacto. Es que justo y se nota, porque cuando hay presupuesto para el proyecto completito y la calidad se puede conservar, se nota como en Castlevania, que el estudio completo se aventó la serie completa y toda está súper bien animada. Pero sí estoy totalmente de acuerdo. Y eso de Sedge Runners, creo que lo único malo que tiene la serie es que la hayan cancelado después de la primera temporada. Es que es autoconclusivo. Sí, sí. Termina ahí. Pero quiero más, güey. O sea, no es justo. Sí, pero bueno, cosas de la vida. Y después también tenemos las cosas no tan buenas del año. No todo tiene que ser. Vamos un poquito rápido. El roadmap de Halo Infinite. Halo Infinite, pues, híjole, como que fue un pedo, ¿no? O sea, debuta y se esfuma, ¿no? O sea, no lograron cautivar a la gente entregándoles contenidos. O sea, porque hoy estamos en la época donde tienes que ahogarlos en contenido. Mira, ahí te va un mapa, ahí te va otro mapa, ahí te van skins. Sí, aquí te pierdes, o sea, pierdes al público 20 minutos. Y ya están jugando Fortnite o están viendo la nueva serie de Netflix o están viendo algo en HBO. O sea, tenemos demasiado superávit de entretenimiento. Entonces, si no están así, te mueves y te vas y no regresas. Y además, muchísimas polémicas en relación con el costo de las microtransacciones, de los cosméticos. O sea, sí se vale, vende tu battle pass, vende tus ítems, pero hazlo atractivo, pones un buen precio y no hagas las cosas exageradas que llegaron a hacer. Donde un pin, o sea, una de las noticias que me acuerdo, un pin para tu arma, un llaverito, un colguije. Era más caro que uno, no sé, uno en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, poniendo un ejemplo totalmente de acuerdo. Es que yo entiendo que a las empresas y todo de videojuegos les interesa mucho el gran producto que hay, porque hay mucho dinero en la industria. Pero es que qué bonitos eran esas épocas en donde, por ejemplo, Halo Reach, Halo Reach, el multijugador para desbloquear tus casquitos, que leo, que lo otro, que tal. Era ok, consigue 50 asesinatos con la espada o ok, cómpralo con tus créditos, como desbloqueas tus créditos. Bueno, cada que subes de nivel te regaláramos 150 créditos. Sí, juega, divierte. Exacto, o sea, brother. Si no le pidas la tarjeta a tu papá. Es que se me hace sorprendente que incluso teniendo un ejemplo tan cañón como Elden Ring, Elden Ring te cobró el juego y no te cobró un centavo más. ¿Y qué encontraste en Elden Ring? Todo, carnal. Todo, todo. Todo, así a donde hay contenido detrás del contenido. Hay un área secreta detrás del área secreta, detrás del área secreta, detrás del área secreta, detrás del área secreta, güey. O sea, cuando llegas hasta el mero fondo, fondo, fondo. Es como, güey, neta, ve todo el contenido que nos dan por un juego que pagué. Por un juego. ¿Por qué las empresas? O sea, las ventas de Elden Ring fueron increíbles. ¿Por qué esta necesidad de perseguir los billones de dólares de Fortnite? Porque cuesta trabajo. Ese es el problema. También no quieren trabajar, quieren tener dinero, nada más. Exacto. Se llaman los Get Rich Quick Schemes. Sí, sí, sí. Quieren, o sea, como el Quick Buck. Exacto. Como a Fortnite le pegó y es una industria billonaria. Todos quieren una parte de ese pastel y entonces ahora todos quieren su Battle Pass. Todos quieren su tal, tal, tal. Y no se dan cuenta de que el verdadero juego está en hacer buen contenido y ya. Es como la Konami, ¿no? Así de, ¿por qué voy a hacer un juego de 100 millones de dólares para ganar 105? Si puedo gastar 5 millones de dólares y ganar 100 en un pachinko. O sea, ellos lo piensan así y adiós a los videojuegos, ¿no? Lo cual es aceptable y todo, pero la industria. Sí, yo pienso que también aquí a Halo Infinite le falló en la cuestión de los mapas. Todos eran muy similares. Como que hay una escuela de diseño ultracompetitivo donde se están olvidando, digamos, como los fundamentos del por qué hacer un mapa es tan especial y por qué los diseñadores de mapas son así tan, no sé, personas con capacidades únicas que no sé, que te imaginan un diseño de mapa y es algo fuera de lo convencional, ¿no? O sea, no es un diseño orientado a los esports, porque creo que los esports vinieron a darle en la madre a los multiplayer, porque todo tiene que ser equilibrado, todo tiene que ser cuadrado. El lado A tiene que ser igual que el lado B, o sea, para asegurar y decir, ah, mira, aquí puedo hacer este exploit o hacer esto, que era lo divertido. Ajá, por ejemplo, estos mapas, no sé, legendarios, ¿no? Por ejemplo, el de Unreal Engine, el Facing Worlds, que son dos pirámides gigantes que se elevan no sé, que están flotando en el espacio y ahora le tienes un espacio, pues, no sé, un puente de piedra entre las dos estructuras, ¿no? O sea, hacer estos como gimmicks, o sea, voy a hacer un mapa con un árbol en medio, ¿no? O que uno de los dos equipos tuviera un poquito de ventaja. Entonces eso era cool porque te decía, ah, les ganamos. Les vamos a ganar con todo. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir. O sea, divertirse, hacer los juegos para que sean divertidos. Y sí, o sea, los streamers, en mi opinión, y el juego competitivo, los esports, le dieron en toda la torre a cómo se juega o cómo se tratan de concebir ahora los juegos, porque ahora están enfocados siempre a eso. O sea, es que haz un mapa competitivo donde sea para los streamers, bla, bla, bla. Y haz unos divertidos. O sea, donde. Sí, como que se perdió esta esencia del creador de mapas que en serio tiene que visualizar cómo la gente se va a divertir en él. Y pues lo mismo le está pasando a Battlefield 2042. Igual otro juego que esperábamos demasiado. Ese primer tráiler en serio nos voló la cabeza. Esperábamos que toda la atención se volcara a ser feliz al jugador. O sea, cuando vimos el bro que está volando con su avión y se sale y le avienta el roquetazo y regresa aventándose un Ren de Zook, dijimos, este va a ser el juego que me está hablando a mí como fan. Y pues resulta que ni siquiera estaba acabado. Y todos los esfuerzos de este año se concentraron en hacer las cosas que debieron hacer mientras el juego estaba en desarrollo. O sea, la cosa esta de diseñar el mapa así como, miren, ya le pusimos más cobertura a este mapa. Güey, es algo que surge mientras estás desarrollando el mapa en el proceso de playtesting. Exacto, es que no ya con el juego. Exacto, pareciera que las empresas sienten que les tenemos que poner una estrellita en la frente por darnos lo que nos tienen que dar. Te di un mapa con coberturas. Ah, ¿y por qué no las incluiste desde el inicio? O sea, ¿por qué no? En lugar de sacar el juego en 2022, lo sacas hasta 2023, mediados de año. Completo. Con todo el juego completo. Eso hizo el del ring. Y sí, lo mencionaste el cansancio, porque es el estándar. No por el estilo de juego, sino por lo que representa como un juego. Todo lo que le dio a los gamers tendrían que darnos. O sea, sí, sí, o sea, el roadmap, o sea, eso de que les prometemos funciones. Entonces, oye, y si mejor me la das en lugar de prometérmela. Sí, sí, sí. Que lo bueno es que han tenido grandes fracasos las compañías que hacen eso. O sea, tienes a Cyberpunk, que sacó el juego no terminado. Y pues sí, ahora el Clash que hubo. Tienes Marvel's Avengers, que también estuvo. Ay, mira nuestro roadmap, no sé qué. Y ándele. Tienes a Halo, ándele. Tienes a Battlefield, ándele. Entonces, sí, es un modelo de negocios que no está funcionando. Y las compañías lo tienen que ver. Punto. Ojalá. Y después viene Pokémon, Scarlet and Violet. Es el juego mejor vendido. Pero bueno, ¿por qué lastiman mi corazón? O sea, lección aprendida. Lección aprendida. Somos Nintendo, podemos hacer lo que queramos. Me siento horrible. Yo defendiendo a capa y espada el Arceus, porque es buenísimo. Y que hayan sacado lo que hicieron con Pok. Neta, estoy tan horriblemente deseosada. Porque incluso dos, tres veces en el show traté de decir, no, yo me estoy divirtiendo. Y la verdad es que sí. Pero me divertía como sufriendo, ¿sabes? Como diciendo, esto está mal. O sea, no lo tengo por qué disfrutar, Nintendo. Es horrible. Me encanta. Me encanta, exacto. No, no, no. Sí, no. Otra decepción dentro del año, pues Blizzard. Blizzard viene de mal en peor. De Overwatch, un juego que prometía. ¿Overwatch 2? Un juego que prometía demasiado, prometía revolucionar su misma fórmula y sale sin la mitad de las funciones que prometió. Sí, otra vez. O sea, vuelve a pasar lo mismo. Exacto. O sea, es creo que la cosa menos merecedora del número 2 que he visto en mi vida. Bueno, más merecedora y menos merecedora de ser el número 2. Bueno, sí, porque hay un número 2. Hay un número 2 que sí les pertenece. Entonces, fíjate, yo ahorita ya no veo nada de atención por Overwatch. La única vez que vi algo de Overwatch fue por estos stream patrocinados con influencers que aparecieron al inicio de la temporada 2. Ibai, no he visto la misma emoción que había hace 5 años por el nuevo contenido de Overwatch en esta época, ¿no? Sí, no manches, cuando salió Ana, o sea, wow, todos nos volvimos locos. Sombra, cabrón, rompió internet, güey. El trailer ese de cuando Sombra hackea a la Blizzcon estuvo poca madre. Y ahora, cuando es más, ahora lo que nos enojó cuando anunciaron a Ramatra es cuando nos dijeron cómo lo ibas a deslocar. Ah, quiero estar al nuevo personaje. Nivel 55 y el Battle Pass así avanza. Yo creo que avanza más rápido un caracol, cabrón. Sí, no, es horrible lo que el cómo tienen su esquema. Ojalá también les quede claro que no nos está gustando y hagan algo. Diablo Immortal, otro juego que igual la broma de... Buen juego, gran juego de Diablo, pésima ejecución de microtransacciones. Es que eso es lo que opaca muchos juegos, o sea, las tácticas predatorias que tienen para sacar dinero, o sea, ¿por qué haces eso? ¿Ya jugaron Chocoburri 5? No, es buenísimo, güey. Pero neta, buenísimo. Me atrevería casi a decir que mejor que Mario Kart. Pero es horrible porque, como bien dices, microtransacciones. Por todos lados. En todo, güey. Sí, o sea... Y hay juegos que lo llegan a hacer bien. O sea, siempre pongo el ejemplo de Brave Exviews. O sea, si pagas, tienes todo lo que quieres. Pero si no pagas y ahorras, y te ves inteligente en tus inversiones, también, o sea, inversiones con el dinero dentro del juego, puedes jugar perfectamente bien, ¿sabes? O sea, de repente si hay malos que no vas a poder pasar, pero pues también... No, es lo mismo. La neta es lo mismo. No, lo mismo. Es lo mismo que Diablo Immortal. No, yo puedo vivir sin meterle un peso a Brave Exviews y me la paso increíble. O sea, llevo seis años. Es en la esencia lo mismo. No, Diablo Immortal, ¿qué estuvo este güey? Tuvo que meter, ¿qué? ¿30 mil dólares o cuánto fue? 35 mil dólares y ni aún así sacó todo. Sí, pero igual aplica lo mismo. O sea, si no quieres pagar, te va a costar más trabajo, ¿sabes? Igual que en Brave Exviews. Si no quieres pagar, te va a costar más trabajo. Lo acabas de decir, güey. Sí, pero pues también puedes. O sea, sí está... O sea, sí, está bien. Es lo mismo, pero lo que yo quiero decir es que está bien cuando es Final Fantasy Brave Exviews. No está bien es cuando estás inmortal. No, porque estás escuchando a un adicto justificarte. Ajá, exactamente, exactamente. No, ¿por qué no le meto dinero a Brave Exviews? Y en Diablo Immortal es casi a fuerza. O sea, estoy de acuerdo con los dos, la neta. Sí, sí, sí. Porque justo estoy de acuerdo contigo de que, por ejemplo, League of Legends de repente hace eso. No le tienes que meter dinero a los skins, pero está chido de repente tener un skin. Entonces no es obligatorio. Puedes jugar, pero pues sí te hace. O por ejemplo, para comprar campeones. Bueno, puedes grandear y contar tus 7800 para sacar al nuevo campeón o 25 dolaritos. Yo sé a eso. Fíjate League of Legends. Jugué tanto, jugué tanto que en algún momento llegué a desbloquear la mitad de los campeones sin meterle dinero. Es como si juegas, te van a dar lápiz y con ese lápiz y te sale el mono. O sea, te están dando como 42 mil lápiz al mes y te cuesta como 40 mil lápiz al mes. Yo creo que ahí que juegue a Diablo y Mortal podría defenderlo de la misma manera. Sí, tal vez, tal vez. Bueno, ya. Vámonos, vamos a lo que sigue. Ya hablamos de juegos rotos. L3 cancelado. Ya hablamos un poquito. Ya hablamos de eso. Del Summer of Gaming. El verano insípido. Sí, estuvo flojón. La muerte de Stadia. Es muerte anunciada desde el inicio. Es que desde el principio a mí se me hace increíble. En serio. Esa gente que falla su camino al éxito. O sea, que lo hizo mal y lo suben de puesto en otra. O sea, lo contrató a otra compañía y lo vuelve a hacer mal. No me acuerdo la persona. El brother. No me acuerdo el nombre ahorita en este momento, pero estuvo en tres proyectos. Estuvo en Xbox en la época del One. Estuvo en. Ay, a dónde se movió? Se me fue ahorita, pero también fue otro proyecto fallido. Y de ahí se fue a hacer cabeza de Stadia. No entiendo. Aparte, en serio, te están pagando millones de dólares y la cajas de esa manera. Porque aparte es tan obvio. Desde que vimos el modelo de negocio de Stadia fue. Güey, qué? O sea, como yo como güey que no he estudiado tus 30 mil carreras y tus 8 mil. Lo pude decir. Estoy viendo que es una estupidez. O sea, desde aquí abajo digo dud. Eso no va a pegar. Sabes que siempre, siempre será un misterio para nosotros las decisiones corporativas. Porque insisto, o sea, luego no sé, siempre quiero tener un poquito de reserva al hablar de eso, porque ok, yo sí como consumir estoy de acuerdo contigo. Se me hace una tontería, pero quiero pensar. Me quiero convencer de que existe por lo menos algún factor que sea como de es que ustedes no ven. Sí, seguro. Que las estadísticas dicen que las personas bajan mal son ustedes. Ah, pues tu estadística está mal y entró en tu negocio. Gracias. O sea, es el problema. Y al principio se veía muy esperanzador. O sea, yo cuando anunciaron esta idea, dije esto se ve chido. Esto está interesante. La tecnología estaba increíble. Estaba muy bien hecha. Tenía muy baja latencia. Tenía todo, pero el modelo de negocios era un verdadero asco. O sea, de los peores que y más con Game Pass al lado. O sea, y aparte muy restrictivo, no? O sea, como que a huevo tenías que tener el control de esta idea que costaba 200 dólares, dólares, no? O sea, ponle 100 más y te comprobas una consola. No, y luego todavía los juegos costaban 59 99 y no eran tuyos. O sea, este pobre dude que jugó Red Dead Redemption 2 no sé cuántas horas y va a perder su progreso. Que ya salió Rockstar a decir que van a ver cómo le hacen para él. O sea, de hecho, la compañía que salió a decir una vez que nosotros no pagamos por el juego, sino nada más por el derecho de jugarlo y que no son nuestros los juegos. Pero si es cierto, es que así es. O sea, hasta tu consola, consola. Tú no compras el derecho, se está rentando, está rentando. Incluso hasta cuando tienes el disco de juego, o sea, no, no, no. Tú pues es como el medio físico, no tienes la licencia. Bueno, es la licencia del software, pero si está día una muy buena idea, muy mal ejecutada, se veía cuadras. Al principio se veía muy bien. O sea, yo al principio la defendí, decía es porque el futuro va a ser el streaming. Eso es un hecho. El problema fue que lo hizo Google y lo hizo espantosamente mal con un modelo de negocios apestoso. Porque la verdad, lo de Microsoft es asunto de que yo nada más lo he visto, lo vimos como siete, seis veces en los comerciales de los Game Awards que vas a poder ahora jugar juegos de Xbox en tu televisión de Samsung. O sea, eso es esencialmente la misma tecnología, nada más que Microsoft parece tener un poco más claro. Es que tiene una mejor posición en el mercado, una mejor reconocimiento de marca, una mejor visión tiene al maldito Finspercer atrás, que es un genio. O sea, Microsoft sí tiene la forma de llegar a hacerlo. Y Google fue otro de sus proyectos que va y manda al matadero a ver si le sale. Métanse a Killed by Google para saber cuántos proyectos han notado. También es como un padecimiento que tiene Google desde siempre, donde la gente, he leído que los que están ahí dentro solamente quieren lanzar productos hacia el estúpido para avanzar los rangos. Entonces el güey que lanzó Google se fue hacia arriba. Igual por eso matan tantas cosas, porque nada más están así lanzando al estúpido, a lo estúpido, a lo estúpido lanzando productos. A ver cuál pega. A ver cuál pega. ¿Cuál es el próximo Chrome? Qué lástima, qué lástima porque era una gran tecnología y funcionaba muy bien. Nunca lo probé. México nunca llegó, pero leí muchísimas de las reseñas y todo el mundo decía, ok, esto funciona muy bien. Pero hablando de Phil Spencer, hablando de que es un genio, un genio en cuestiones de negocios, pero si le ponemos una calificación a la cadencia de lanzamientos que ha tenido, ahí sí queda probadísimo. Sí, sí, pero es que también lo está armando. Es que lo que tiene Phil Spencer, que creo que lo hace genial para nosotros, es que sí es un jugador. Entonces, o sea, él sí juega, él sí sabe lo que es estar. Pero sí sabe que los juegos son importantes porque no, en siete años no ha lanzado un juego. Es que más bien lo que creo es que está puliendo los way too much. O sea, como diciendo, ok, no me vas a sacar un perfect dark chafa. O sea, este va a ser un cuádruple. Lea como dicen, no? Entonces creo que está teniendo mucho cuidado en dejar las cosas bien pulidas. No sé qué tanto sea porque está teniendo cuidado y qué tanto sea porque no lo sabe hacer. Quiero inclinarme por la primera. Y esto lo decimos porque una de las cosas malas del año es de que Xbox tuvo pocos lanzamientos importantes. O sea, si Game Pass le está ayudando a tener una mejor posición en el mercado, está mejor, digo, con los pies muy bien plantados para proyectarse hacia el futuro con toda esta. tecnología que tiene. Pero si es una realidad, le faltan los juegos. No, qué dices? Güey, o sea, es que es eso. Esa es la realidad. Pues sí, o sea, ¿Quién le duela? Ya faltaba que para que se lo estuvieras cromando, playstation, playstation, no hay que hacer eso y playstation y playstation. Tampoco está bien parado. La gente cree que por hablar mal de una, estás hablando de la otra. La gente vive en una dicotomía y no puede salir de ahí. Lo criticable es criticable. Lo apreciable es apreciable. Sea de lo que sea. Sony tiene sus cosas que no son las mejores. No tiene las mejores decisiones de negocios, ni tampoco las declaraciones que luego hace Jim Ryan. Que híjole. Sí, o sea, son los únicos que se negaron a que, por ejemplo, los juegos que sí están en multiplataforma. Sony suele ser el único que dice no, yo no. Tiene muchas cosas criticables. También su línea de lanzamientos está buena. Sus exclusivos han tenido gran aceptación, digamos, y relevancia, pero pues también su contestación a Game Pass no ha sido la mejor. Que este juego viene en juegos buenos. Sí, no están tan bien posicionados para proyectarse al futuro como quizá lo está Microsoft. O sea, les falta muchísimo, muchísima visión de negocio, de mercado. Aparte se están enfocando mucho Occidente y uno de los atractivos de Sony era su onda japonesa. Justo. Y bueno, también vienen con un aumento de precio por motivos. De inflación, pero igual no son bien. Que van a tener que van a le van a subir. Sí, pues es normal en esta época, no? El punto es de que ni uno ni otro tienen virtudes en ciertos departamentos, pero también hay que ser claro con las con las con las fallas. Hemos hecho muchos videos al respecto mostrando muy bien, o sea, muy bien descrito todas las cosas buenas, todas las cosas malas, donde le falta, donde este, donde van bien y todo eso. Y son compañías que quieren tu dinero, no son tus hermanos, no son tus amigos, no son los amigos, ni tu familia. Entonces por eso se me hace. Yo no tengo problema con que lo quieran, de verdad, o sea, porque justo también lo hemos hablado. Cuántas horas de diversión te da en comparasones? Una película vale 150 pesos, no? Por decir una cifra más o menos redonda, 150 pesos, un boleto al cine, que son dos horas de diversión. Cuántas horas te echaste de Vampire Survivors, del Den Ring, de Brave Exvius? Justo lo hemos platicado. Esas horas de diversión, ya cuando las transformas, pues 1500 pesos, 1700 si lo valen, pero también ahora que las empresas hagan que esos 1700 pesos me valgan como me valieron en el Den Ring. O sea, hasta sentí que les quedé debiendo. Así es. Dónde les depósito. Exacto. Sentí que sí fue. No manches, toma mi dinero. Pero luego tienes otras cosas que neta, la audacia de sacar productos completos con precios de 70 dólares. Y cuando lo juegas y es así como de dame otros 20 dólares para desbloquear el coche, güey. No, bueno, eso o de plano crudamente un producto malo o incompleto o un asset flip y demás que la verdad. Y el último, ese es personal, porque justo hay alguien que es afín al level up, que es esa en particular la alza y la caída de los NFTs. Otra es a mí me da un gusto tan cool, un shadow fraud que no debería tener. Pero sí, no fue un año pues de realidad, un año de realidad. Todo este play to earn, o sea, es un engaño, es un engaño, es una farsa, no funciona ni siquiera como el modelo, sabes, por no sé, ni siquiera cae por su propio. Ni siquiera los que están detrás de la tecnología como que va a apoyar todo eso, el meta y todo están interesados. O sea, ese memo, esa noticia que hubo de que solo hubo ocho personas conectadas en el gran lanzamiento de los empleados del metaverso. El metaverso también no lo pusimos. Imagínate, ni la gente que trabaja en esa cosa le interesa jugarlo. O sea, Mike Zuckerberg así de, oigan, jueguen, ¿no? Por favor, si no, por favor. Les mandó un memo a la compañía como de que los quería. Ahora imagínate tener que mandarle un memo a John Romero de que juegue Doom, güey. O sea, claro que no. Cuando te gusta tu producto, te embobas. O sea, creo que la persona más adicta a Doom era John Romero, güey. O sea, por eso el juego salió como salió. Con amor. Es que justo con amor, se nota, se nota y se nota cada vez más a lo largo, mientras más pasa el tiempo. Carmen no le dijo, oye, John Romero, tienes que jugar Doom, güey. Para que veas. Pero eso sí pasó en. Bueno, eso sí pasó, O sea, según la historia, en algún momento, o sea, John Romero ya no estaba desarrollando, nada más estaba en los foros, así discutiendo con toda la gente. Sí, sí, O sea, pero en principio no sacabas a John Romero de Doom. Ajá. Este, pero bueno, otra cosa que pasó este año fue el año de la consolidación, de adquisiciones. Embracer Group se deembolsó Dark Horse Media, Beam Dog, Crystal Dynamics, Yedos Montreal, Square Enix Montreal. Eso es lo más importante, yo creo de ahí. Tripwire Limited Run y de los derechos del ñor de los anillos, el proctor de los anillos. También los tiene. Entonces Embracer Group se hace más grande. Se hace más grande, ya tiene muchísimas compañías y también algo que me está gustando de ellos, desde que están gastando mucho dinero para preservar videojuegos, haciéndose de una colección enorme de productos, o sea, con ese objetivo de la preservación también es muy bueno. Y cómo se falta un buen juego del señor de los anillos? O sea, lo necesito para que mi sangre siga corriendo. Llegaste a jugar el de la conquista. Los amaba. Todos los de la conquista. Era el de los desarrolladores de Battlefront, verdad? Es que había varios. Había uno que era como third person, que estaba increíble. No me acuerdo cómo se llama. que tenías que ir conquistando puntos y que ya si conquistabas el punto podía ser. Sí, 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 es buenísimo. Sí, sí, es ese. No me necesita un remake. Urgente. Sí, es increíble, increíble. Está ese y también había un este real time strategy, un RTS que también está. También está bueno. Necesito, necesito más señor de los anillos en mi vida. Sí, ojalá. Este, luego también Sony, que raramente se hizo de Bungie, porque estuvo. Estuvo chiqui. Estuvo como curioso el timing. Esto del timing fue lo raro. Repeat GG, Savage Game Studios, que no han hecho nada, pero bueno, este y menos Haven Studios. Entonces están raras sus adquisiciones y más las declaraciones de Jim Ryan. Que hay Jim Ryan o la siguiente lista de adquisiciones, una concreta, pero la más controversial de todas. La compra de Activision Blizzard por Microsoft. Qué, qué, qué de verdad, qué valor de parte de Microsoft comprar una compañía con tantos conflictos internos como los que trae Blizzard. Les deseamos lo mejor. Les deseamos lo mejor, pero también está teniendo mil problemas para con para consolidarla, para poder consolidarla, porque el este ahí se me fue el nombre. Espérame, el la FTC SMA. No, la primera que dijiste cosa FTC, FTC, este está poniéndole muchas trabas y también la Unión Europea le está poniendo muchas trabas, sobre todo Gran Bretaña le está poniendo muchas, muchas trabas para comprar esto porque dicen que es monopolio. Entonces están queriendo mostrar no, pero Sony tiene sus exclusivas y Sony también está poniendo, no había nena diciendo no, no, pero es que me vas a quitar Call of Duty, que no te lo voy a quitar, güey. O sea, entonces está volviendo ahí. Ahorita es una tenilovela y aguántense porque esto va a estar para. Vas a poner peor, así vamos a poner peor. Yo creo que al final para agosto van a estar así asqueados del tema. Ya no van a querer escuchar. Todavía está interesante. Yo creo que en tres meses va a decir ya, ya, ya o cómpralo, ya no la compras. No, ya llevan un año, ya llevan un año de eso, pero últimamente si han estado un poquito más vocales, poniendo respuestas y ya saben, Phil Spencer haciendo tours mediáticos para hablar. Este no, 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 no somos chiquitos, no estamos. Ay, no, somos una compañía. Pequeña. Como dicen. Somos indies. Ajá. Y también Jim Ryan con sus desafortunadas declaraciones. Saliéndose de todo contexto y luego haciendo mil cosas exclusivas. O sea, es un drama, es una telenovela. Es interesante, pero bueno. También tenemos a Nintendo haciéndose de SRD Systems and Research Developments, algo así. Una compañía con la que han trabajado décadas, décadas que les han hecho todos sus clásicos, no? O sea, todos los grandes juegos de Nintendo se hacen aquí. Ya los encontraron Dynamo Pictures. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son? No, tampoco sé. ¿Quién sabe? Déjanos en los comentarios si ustedes saben quién es Dynamo Pictures. También Netflix compró Next Games, BuzzFight Entertainment y Spry o Spry? Spry Fox. Spry Fox. Spry Fox. Porque a poco ya también. O sea, algo han escuchado. Estudios de videojuegos así. Sí, ya les están. Para hacer cosas más como Bandersnatch o para hacer juegos? Para hacer juegos. O sea, ya pues más en forma. Juegos más en forma. Ok, ok, ok. Así es. De hecho, hay uno de Amazon. Espera, espera. Acaba de pasar. ¿Qué compraron? También si compraron un estudio de MMOs, ¿no? ¿Fue Amazon? ¿Lo soñé? tal vez. según yo compraron un estudio de MMOs o sacar un MMO. Pero con Lara Croft se lo compró. me parece que iba a distribuir algo. O sea, el siguiente juego de Lara Croft va a ser distribuido por Amazon. Algo así, algo así. Ok, bueno, tenemos otras adquisiciones. Take Two compró Singa. Damn. Tencent compra Sumo Group, Inflection, 1C Entertainment y también mi departamento. Seguramente, porque Tencent compra absolutamente todo. New York Times compra Wordy. Focus compra Laker. Eso no sé qué es eso. Nacon compra Deadly. Deadly. Epic compra Bandcamp. Nordisk compra Supermassive. Netties compra Quantic Cream. Yo creo que es Quantic Dream, ¿no? Sí, yo creo que era Quantic Dream, porque Quantic Cream, dije, igual es una compañía que no conozco. pero es Quantic Dream. Pero está bueno como de broma, ¿no? Quantic Cream. Meta compra Amateur y Twisted Pixel. Crafton compró Neon Giant. Eso está bueno. pues, no son las únicas, no van a ser tampoco las únicas. El siguiente año vamos a seguir hablando de que estas compañías grandes se hacen más grandes adquiriendo empresas más pequeñas. Justo estamos en la etapa de consolidación ahorita en el mercado de los videojuegos. Pues bueno, este era un show que queríamos hacer un poquito breve. Ajá, y se... No se pudo. Porque está muy buena la plática. La plática está buena. Está muy buena la plática. Ajá. Así es, así es. Entonces, antes de los comentarios, vamos con... o los dejamos para el final, la sorpresa. Para el final. Para el final. Entonces, vámonos con los comentarios, muchachos. Y así, mis queridos televidentes o youtubidentes o como se llame, llegamos a la sección de comentarios en donde, pues siempre leemos los comentarios del show pasado, del cual nunca me acuerdo de qué hablamos. Hablamos de recomendaciones para esta semana, para cena, vacaciones. Así es. 2022 y cosas bonitas. Así es. Y Brian Hidalgo nos dice, perdón, a toda la comunidad, gracias por seguir acá. Espero que pasen la mejor de las navidades y que sigan colocando sus comentarios épicos para seguir conociendo los nuevos juegazos que recomiendan. Y staff, gracias por el contenido. Son los mejores. Muchas gracias. Brian Hidalgo. Échate este con tu voz, a Ron Loco. Muchísimas gracias. Justo estaba por mencionar a Pepe Zombie y justo ya vi que su nombre ya me parió. Siempre está. Siempre está el Pepe Zombie. Feliz Navidad, Team Level Up. Yo no tengo vacaciones, pero me trato de dar mi tiempo para jugar esa lista de juegos que tenía pendientes. Afortunadamente, ya terminé varios, pero gracias a esas ofertas de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y unas compras navideñas de Nintendo. Me auto regalé de Navidad mi Nintendo Switch OLED con 10 juegos. 10 jueguitos. Nada más, humilde. Mi lista de juegos es casi infinita. Entonces espero acabar mi lista de juegos pendientes por ahí del 2070. Posdata. Qué buenas ediciones también está Pantera Productions. Muy bien. Es que efectivamente se rifa mucho con nosotros siempre aquí el Pantera y qué generoso fuiste contigo mismo. Te aplaudo. Ojalá yo pudiera darme un regalo así. Qué chido. OLED con 10 juegos, Game Pass, PlayStation 5, Deluxe. Algo leve. Levesón, levesón. No, pues si tienes bastante que jugar, mi hermano, ojalá, digo, si pudiste comprarte todo esto, estoy seguro que trabajas mucho, entonces ojalá tengas tiempo para jugar después. después tenemos a Juan Telo Torres dice, Levelopanos, de veras pasen una muy buena Navidad, jueguen mucho y disfruten todo lo que puedan lo que queda del año, todo lo que puedan de lo que queda del año. Muchísimas gracias. Muchas gracias Pepe Zombie que yo creo que ya le vamos a tener que dar sueldo. No, es su espacio, ¿no? El espacio de Pepe Zombie. Saludos navideños Team Level Up, les deseo una bonita Navidad e increíble cierre de año y gracias por todo el contenido de este año. Me divertí muchísimo y lo seguiré viendo siempre. Sigan creciendo muchísimo como el gran árbol, árbol aureo de Elden Ring y a jugar mucho y comer mucho recalentado. Mejor combinación no hay en estas fechas. Muchas gracias Pepe Zombie y si mi novia seguía comiendo recalentado hoy creo que todavía se echó el último que había recalentado ya con miedo. Yo no tuve nada recalentado lamentablemente pero sí tuve una rica cena navideña. Un burrito recalentado, ¿no? De lo que sea. Saludazo pues justo al Pepe Zombie ya vamos a hacer la sección de comentarios de Pepe Zombie y sus amigos. Y en la sección Pepe Zombie y sus amigos. Y pues a ver, me voy con Evil M. Dice Lost in Random es un juegazazazazazazazazazo. Joya perdida. El combate se basa en cartitas. Le falta poquita variedad pero nada imperdonable. El arte está bellísimo. La historia es hermosa y cautivadora y los jefes son una chulada. Felices fiestas Level Up. Gracias ofertanos por mis regalos con las ofertas. Los amo Level Up. En Navidad hoy en mi casa se usará la Level camisa. Muy bien, muy bien. Y sí, sigan a Level en Discord. Ah, mira, ahí la trae. Uy, yo quería esa. Ya, luego les reclamo. Yo me la paso, de hecho, reclamándole al Rex que ya me den uniforme. Ya me den uniforme. En Discord están unas súper ofertas. Aparte, está chido y horrible porque luego me llega la notificación de Discord de esto está en oferta y yo, maldita sea, no quería gastar y te lo acabas comprando. O sea, es que luego hay unas ofertotas. Güey, el mouse, el mouse logitech que pusieron es así. No manches. No dices ya, ya, ni modo. Voy a tener que entrarme. Me salió esa joya. O sea, no, 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 y hay unas maravillas. La neta, las ofertas de ofertarnos son increíbles. Muy bien. Este, ¿qué iba a decir? Ya, ya nos vamos. Les deseamos un feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz, bueno, feliz año nuevo, feliz año nuevo, próspero primero de enero y segundo y tercero y cuarto y que les vaya bien todos los meses del año. Muchachos, en serio, les deseamos lo mejor. Gracias por estar con nosotros y ustedes no somos absolutamente nada. Nos debemos a ustedes. Este y les damos las totales y absolutas gracias por estar un año más con nosotros. Todo 2002 que estuvo, 2022 que estuvo bastante bueno. Amigo. Sí, estuvo muy interesante y el que viene va a estar mejor. Así es. Va a estar increíble. Así es. Algo que quieras felicitar a nuestro amable público. Pues muchísimas gracias por el cálido recibimiento que he tenido. Para mí, pues 2022 es muy especial en Level Up porque es mi iniciación y pues les agradezco muchísimo. Ha sido la verdad algo muy padre. Espero que siga habiendo más y más contenido que podamos desmenuzar aquí y pues también un saludo a todas las personas que rigurosamente nos ven. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias y les teníamos una sorpresita al final. Los vamos a dejar con estos comentarios del staff de Level Up donde les van a desear pues las mejores de las fiestas y que la pasen increíble. Entonces los dejamos con los amigos. Para que los conozcan porque la verdad, o sea, en serio, no somos esas tres personas. No, no, no. En Level Up trabajan muchísimas personas. Talentosísimas, Pantera, este. Ajá, que dejan, dejan ahí, dejan ahí, no sé, sangre, sangra, no. Por traerles la mejor cobertura de videojuegos. gente muy, muy talentosa que tenemos detrás. Les enviamos un saludo y esto es para que los conozcan. Así es, entonces los dejamos con los saludos. ¡Feliz año, muchachos! Bye, bye. Hasta luego. Hola, soy Ximena. Soy correctora de estilo en Level desde hace como 15 años más o menos. Y nuestro juego favorito del año fue Strike. Hola amigos de Level Up, ¿cómo están? Espero que estén muy felices, muy a gusto en compañía de sus seres queridos. Yo soy Isis Conteras, para aquellas personas que no me conozcan. Llevo en Level Up desde marzo de 2021 y soy uno de los encargados de escribir noticias para el sitio web, aunque este año también tuve el privilegio de escribir artículos y reseñas. Y es que sí, 2022 estuvo repleto de buenos lanzamientos. Dos favoritos personales, Gov15 y Sifu. Solamente me queda decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo, esperamos contar el próximo año con toda su buena vibra, con sus buenos comentarios y de nueva cuenta, muchísimas gracias, pasen felices fiestas y nos vemos hasta 2023. ¿Qué tal amigos de Level Up? Por acá les habla Lofertanos para desearles un muy buen y feliz fin de año 2022 y que tengan un excelente año 2023. No se les olvide seguir las Level Up ofertas. Saludos a todos banda y pásenla muy bonito con su familia y seres queridos. Hola, soy Dan Villalobos, aquí me conocen como Dan No y soy un fiel seguidor de Zelda además de uno de los redactores de las noticias que ustedes leen todos los días. Solamente quiero desearles un muy feliz y próspero año nuevo, que todos sus propósitos se cumplan y que ese juego que tanto están esperando no se retrase. Mario y yo les mandamos un abrazote y nos seguimos viendo por aquí. Chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les saluda su amigo Diego Loth, editor de videos de Level Up y pues nada más para decirles que mi mejor título y el que jugué más en este año por el Dan Ring por supuesto arriba Miyazaki arriba Miyazaki God ya saben y pues para decirles un feliz año nuevo recuerden también visitarnos en levelup.com y seguirnos en nuestras redes sociales así que ya saben feliz año coman mucho beban mucho y disfrutenla mucho nos vemos amigos de Level Up yo soy Víctor Rosas ninja de noticias investigación así como artículos escritos y en video estoy por cumplir siete años en este el mejor sitio de videojuegos en español y les envío un saludo desde el estado de México ya que 2022 está llegando a su fin toca hablar del juego del año y para mí no es otro que el Dan Ring ¿por qué? simplemente porque From Software fue capaz de expandir sus propios límites y demostró otra vez que comprende perfectamente lo que son los videojuegos como forma de expresión y como medio creativo no me queda más que desearles un gran año nuevo 2023 que todos sus sueños de gaming se hagan realidad gracias por estar con nosotros nos vemos el próximo año y no lo olviden sigan jugando amigos de Level Up feliz año nuevo yo soy Santiago Villi como muchos de ustedes me conocen y me pueden encontrar en redes sociales y soy el encargado de hacer los guiones de los speedruns de los top 5 del peor al mejor y de otros videos que también se pueden encontrar en el canal además de hacer los shorts y los tiktoks llevo trabajando en Level Up desde agosto de 2021 y no podría estar más feliz y agradecido con todos ustedes porque de verdad son la comunidad más feliz y amigable de internet ya sea que lleves pocos meses siguiéndonos o desde hace años queremos agradecerte todo el cariño y el apoyo que nos das porque gracias a ustedes el canal sigue creciendo y nosotros trabajando de la mejor manera posible por lo mismo también les quiero desear un excelente 2023 lleno de muchísima felicidad y juegos obviamente así que diviértanse pásenla muy bien y sobre todo disfruten mucho a sus seres queridos nosotros nos estaremos viendo en 2023 así que por el momento les mando un gran saludo y un abrazo a toda la comunidad de Level Up ¿Qué tal amigos de Level Up? los saluda Fernando Salinas también conocido como Fer Esparda en el mundo de los videojuegos yo me dedico a escribir guiones reseñas artículos y todo tipo de contenido para nuestra página web y todas nuestras plataformas de video llevo cerca ya de 4 años con el equipo de Level Up soy de la ciudad de México y mi juego favorito del año sin duda es Snowblade Chronicles 3 un gran JRPG que deben de jugar si tienen un Nintendo Switch simplemente es de los mejores juegos que ha llegado a la plataforma híbrida de Nintendo por último quiero desearles que pasen un excelente fin de año en compañía de sus seres queridos de sus amigos las personas que más quieren y que se diviertan mucho jugando por supuesto el próximo año nos espera mucho 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 que ver muchos juegos de gran calidad entonces les recomiendo que sigan con nosotros aquí en Level Up vamos a tener el mejor contenido como siempre hecho únicamente para ustedes y finalmente si me quieren seguir en mis redes sociales me encuentran como Fer Esparda en todos lados entonces no queda más que desearles un excelente fin de año y que se la pasen muy muy bien bye bye hola queridísima comunidad de Level Up yo soy Saúl Pérez aquí me conocen como Pantera Productions y bueno yo soy una suerte entre animador editor slash operador y camarógrafo aquí en Level Up yo soy nuevecito en el equipo me integré por ahí de mediados de julio de este mismo año y ha sido un gusto enorme acompañarlos en este 2022 y bueno en términos de mi juego preferido del año yo les recomiendo uno que se llama Cultic Chapter One es de un desarrollador llamado Jason Smith es un shooter bastante cortito te lo puedes aventar en unas 4 horas y es una absoluta maravilla les agradecemos mucho desde Level Up habernos acompañado en este año 2022 y de todo corazón les deseamos aún un mejor 2023 un abrazo enorme gracias hola amigos de Level Up yo soy Pedro este soy el encargado de noticias y otras cosillas en este show mágico musical que es Level Up y pues quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han dado durante 2022 fue un año bastante intenso y 2023 viene aún más cañón yo creo que de mis ya 7 años trabajando en Level va a ser uno de los más pesaditos entonces la verdad estamos muy bueno estoy y estamos todo el equipo muy emocionados de tenerlos con nosotros este año y también el siguiente muchísimas gracias siempre por toda su preferencia por leer nuestras noticias comentar nuestras redes compartir nuestros memes ver nuestros videos en YouTube TikTok Instagram donde sea que nos consuman mil mil gracias un abrazo y que tengan un 2023 verdaderamente feliz y pues 2022 fue un año lleno de juegos la verdad es que a mí me cuesta elegir cuál fue mi favorito porque me siento como un papá eligiendo entre tus tres hijos pero tres hijos que sí son buenos pues tienen que ser obviamente Elden Ring este Xenoblade Chronicles 3 y Tunic que juegas o si no le han dado chance por favor juéguelo porque a mi muchacho le robaron el indie del año y pues ya un abrazo enorme otra vez este los queremos muchísimo adiós y gracias bueno pues ya lo dijeron todos los demás gracias gracias de verdad por un año más por un año consumiéndonos por un año viviendo con nosotros todos los eventos todas las sorpresas que nos deparó este 2022 que está terminando de verdad es lo único que les podemos decir gracias y pues les contamos otras cosas cosas que nos tienen muy orgullosos ahorita Level Up está terminando este año y sigue manteniéndose como el sitio número uno en Latinoamérica y ahorita también estamos celebrando otra cosa y les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Chile que junto con Tarreos están también coronando como el sitio número dos en cuanto a tráfico también en Latinoamérica entonces de verdad estamos muy felices estamos celebrando y pues bueno esto nos está abriendo las puertas para muchas otras cosas muchas sorpresas que van a venir ya ahorita este nuevo año 2023 entonces de verdad les agradecemos con el corazón y esperamos que sigan felices con nosotros que sigan viviendo pues todas nuestras coberturas este año el E3 pues ya saben que regresa entonces de verdad vamos a tener muchas sorpresas y muchas cosas bien interesantes que hemos estado planeando durante años y no hemos podido realmente llevar por una u otra razón no se han podido llevar pues la realidad pero de verdad manténganse con nosotros este año va a haber muchas cosas y pues bueno amigos de verdad les deseamos que pasen lo mejor con sus familias con sus amigos con sus seres queridos jueguen 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 de verdad nunca nunca saquen eso de su corazón porque nos ayuda para muchas cosas no nada más para entretenernos de verdad es un desestresante muy grande y pues bueno de verdad les mandamos un abrazo de corazón aquí Koda y yo y el resto del staff pues feliz 2023 y gracias por estar con nosotros y y y y y y y Gracias por ver el video.